La subvención es merecida porque no debe ser. Me enganché totalmente. A veces puedo pensar que hay demasiada atención hacia mi persona y que a los demás no. Por ejemplo, el otro día, en contra de Santos también, el entrenador, se salió de su área técnica todo el tiempo. No digamos de Tuca Ferretti que hasta se metió a la cancha a dar instrucciones. Pero ese no es mi papel. A veces pienso que son demasiado duros conmigo. Y como fueron duros con las chivas, con este asunto de que no suspendieron el primer partido, hubiera sido padrísimo. Yo no le puedo decir nada a la afición. La afición tiene que conducirse como ella cree que debe conducirse. Mi misión es hacer jugar bien este equipo, tener buenos resultados, conseguir la liguilla, buscar el campeonato. Esa es mi misión. Tomás Boy con sus declaraciones. Y él dice que cometió un error, meterse con el guiñaje y que no lo volverá a hacer. Sí se va a meter con los árbitros porque es el estilo de Tomás Boy, meterse con los árbitros. Y a veces con el de al lado, que se le pregunten los ojitos mesa. Bueno, ¿qué le queda a Chivas por delante ahora? El Puebla, con Chelis, que ya dijo... El siguiente partido es Puebla. Ya dijo... Y luego visita a León. Ya no, ya no voy a decir lo que dijo Chelis. Mañana en una entrevista al Chelis. Santos en la Copa, Atlético de San Luis en la Liga, León en la Liga, Necaxa en la Liga. Y dice Tomás Boy que su misión es liguilla y la que lo va a pelear. Vamos a ver si le alcanza. Bueno, tiene que ser ese su objetivo. Bueno, vamos a ver si le alcanza. Mira, de hecho, si tu propósito y tu objetivo es calificar a la liguilla, en automático ya descartaste el descenso, que es la problemática que tiene el equipo. Bueno, pues esta victoria frente al Guadalajara le puede dar ese empujón para salir adelante. Si sigue mejorando en su juego, que es lo importante, porque sí ha mejorado. Se ve que le falta todavía al Guadalajara, por supuesto, pero ya empieza a dibujar esa tendencia ascendente que no se veía hasta el partido en Torreón. No solo jugaba mal y perdía, y era fácilmente superado. Y ahí ni siquiera tuvo que jugar mucho el Santos Laguna para ganarle, con errores. El primer tiempo estuvo bastante parejo. Sí, muy claro. Sí, pero no se veía el funcionamiento. No veías en las chivas un funcionamiento, un progreso en el dominio de una forma de jugar. Y Atlético de Madrid primero y Tigres después, sí se vio ese progreso. Que además, en el caso del Atlético de Madrid y de Tigres, hubieron expulsiones al minuto 25 de los dos equipos. Es decir, Chivas jugó la mayoría del tiempo con superioridad numérica. Ahora, yo veo a Tomás ya en el modo Tomás. Pero provocado por el juego de Chivas, Paco, ¿no? Sí, posiblemente, por circunstancias del partido. Pero yo veo a Tomás cómodo, donde Tomás se siente bien. Y Tomás sabe que le falta a este equipo para llegar, ya no digamos a su techo, acercarse a ese techo y entrar a la liguilla. Entiende también que el equipo se ha comprometido. Yo veo un equipo mucho más comprometido de lo que veía antes. Qué bueno. Mucho más relajado, ya dedicados a jugar al fútbol y no con temas extracancha. Y Tomás sabe que lo van a estar... ¿Sabes qué? Se acabó la grilla en la directiva. Se acabó. No lo sé, no lo sé. Se fue a Liguera y se acabó la grilla en la directiva. No sé, pero en Chivas te van a analizar partido a partido. Hay que esperar. Partido a partido. Hoy Tomás Boy es el mejor. Bueno. Pero si pierde con Puebla, va a volver a ser el peor. A Chivas, América, a Cruz Azul, a todos estos equipos los analizan partido a partido. Pero más a Chivas. Bueno, a Chivas está abajo. Bueno. Y no tiene el nivel que tienen todos los equipos. No tienen sus jugadores. No se puede dar el lujo de gastar 20 millones de dólares en ocho a los 34 años de edad. La preocupación de Chivas tiene que ser el funcionamiento para que derive en lo que tienes que hacer en un equipo. Que te hagan el mínimo de goles posibles y tratar de hacer tú el máximo de goles posibles para ganar los partidos. Bueno. Porque el equipo tenía un problema defensivo en la pretemporada. Desde que llegó Tomás ha tenido un problema defensivo. Y el ofensivo ya tiene más tiempo. Ese tiene dos años, dos años y medio. Severo el problema ofensivo. Pero en los últimos 16 partidos. Estamos esperando que se componga al Guadalajara. En los 16 últimos partidos de Copa, Liga y Amistosos llevaba siete goles hasta ahora que metió dos, nueve goles. Mejoró mucho. Nueve goles. Mejoró mucho en defensa. En contra no recibió goles. Ahora también mejoró mucho. Mejoró mucho en defensa Chivas. Mejoró mucho. Y al final eso te da mucha confianza. Los equipos se arman de atrás para adelante. Y si tú eres sólido en defensa, tienes más confianza para generar en ataque. Era la base de Almeida. Se lo atran mínimo. Almeida fue campeón con una sólida defensiva. ¿Qué dices, Fajterson? ¿Qué dices? Está el tema de la personalidad de Tomás Boy, que obviamente aparece demasiado en los medios de comunicación y roba mucho protagonismo. Yo no lo justifico. Sobre todo, a ver, lo que sucedió el sábado, el domingo en el estadio de Chivas, no es lo más correcto. Eso está claro. Pero también es un hombre que aglutina tantas miradas, aglutina tantas críticas, tantos reflectores, que yo creo que le puede ayudar a Guadalajara. Porque libera a los futbolistas de Chivas de ese tipo de presiones y las toma Tomás Boy. Tomás Boy es el malo. Fuera Tomás era, de pronto, la súplica en las redes sociales, cuando los resultados no venían. Y de pronto también en una situación como esta, él se lleva los reflectores. Eso es bueno para Chivas. También porque libera a los futbolistas de la presión, ¿no? Consecuencia de un buen resultado frente al campeón de México. Pero también esas miradas no se aglutinan así espontáneamente. Más de gratis, ¿eh? A Tomás le gusta aglutinarlas también. Y está bien, es su estilo. De acuerdo, de acuerdo. Si él transmite parte de eso a los jugadores que aprendan a pelearse en la cancha, en el sentido deportivo, pero claro, encauzando mejor su lucha, no como lo hizo él ante Gignac, por supuesto que le apuntará. Sí, Tomás es el villano de la película. Espérame, este mismo discurso lo comentamos en esta misma mesa cuando tomó Cruz Azul. Sí. Más o menos. Y tuvo en su etapa Cruz Azul algunos partidos buenos, las típicas posturas de Tomás contra... Bueno, Rafa, particularmente, Rafa, un partido contra la América. Sí. Un partido contra la América donde se mete con la banca, con la afición de América. Ha ganado 3-0 ese partido. Sí, pero después, por ejemplo, lo elimina el Necaxa en Copa. Claro. Y entonces ya vienen críticas por el resultado. Que al final, el trabajo de Tomás se va a evaluar por los resultados, no por lo que haga o deje de hacer. Yo no sé si en Cruz Azul era de la cancha. Todos coincidíamos en que el estilo de Tomás, el temperamento de Tomás, le iba a venir muy bien a Cruz Azul. Sí, claro, de acuerdo, de acuerdo. Y al final de cuentas no se dio. Pero yo no sé si en Cruz Azul le pidieron que le bajaran. Ah, muy probablemente. Aquí yo creo que en Chivas, que le pidan que lo maneje mejor eso, pero que no le baje. Porque sí necesita encender a sus jugadores. Está bien, está bien. A ver, hasta cierto límite. Oye, 30 expulsiones en su carrera no es poca cosa. O sea, 17 con Morelia, 5 con Atlas, 3 con Cruz Azul, Montero y 2 pueblos. Pero Héctor, ¿a ti te molestó? Son 30 expulsiones. Héctor, ¿en qué perjudicó al fútbol con lo que hizo el domingo? No, no, es una expulsión más. 30 expulsiones. Pero no lo puedes aplaudir. Tampoco vas a echarle porros por eso. No, no lo aplaudo, no lo aplaudo, pero, 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 a ver, no perjudicó absolutamente nada. Al volver Caicinha y sus objetivos. Escuchen bien lo que dice.